Bueno chicos, con esta toma de los cerros acá en el mue, les comento, vamos a intentar grabar a los Vikings 5, los Vikings 5 se encuentran en cabaña 5, 6, 7, acá en el mue nativo, así que vamos ahora para las cabañas que están por allá, atrás, y vamos a intentar contactarnos con los Vikings 5. ¿Cómo estamos? Estamos con el vocalista, así que un saludo Maestro, su nombre es siempre. Pedro Barraza. Mira, Pedro Barraza, hoy día vamos a estar en el festival. Cerrando el festival. Cerrando el festival, y mira lo que son las cosas, quiero que nos expliquen un poquito estas cosas que no saben en el mue. ¿Con qué temas vamos a partir? Vamos a ver la posibilidad de recordar que nos firma desde el año 1970 en adelante, que fue el tiempo que se iniciaron los Vikings 5, juntamente con el festival de un mue, que también está cumpliendo, junto con los Vikings 5, 45 años. Ya, genial. Así que vamos a hacer un recorrido por todos los grandes éxitos de los Vikings 5. Claro, siempre queda alguno que otro. Sí, obvio, obvio. No se puede demostrar en 40 minutos. No, de ninguna manera. ¿Cuántos minutos son de actuaciones? Nos habían dado 25, 30 minutos. Ya. Poco igual, poco. Pero ahora se alargó, nos alargaron el show, así que vamos a tener ahora 40 minutos para entregarle a toda la gente. Ah, perfecto. Genial. Que la gente la pase súper bien. Es el día. Mira, yo quiero que les manden un saludo, porque esto lo va a ver mucha gente en Youtube, ¿vale? Así que mandenle a todos los seguidores, que por años lo siguen a ustedes, así que... Al igual que a mí me encanta la música onda, tropical y rica. Mándenle un saludo para Youtube. Un saludo cariñoso. Me llamo Pedro Barraza. Soy el vocalista de los Vikings 5. Y le mando un saludo cariñoso a todos los amigos, seguidores de los Vikings, seguidores de Youtube. Y les doy las infinitas gracias por esa cobertura que nos han brindado en estos 45 años. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Un abrazo. Excelente. Carlos, ustedes del Vikings 5, ¿qué parte hace de los Vikings 5? Cuéntame. Cobro de animación. Cobro de animación. Muestra la tarjetita para la cámara, para que te pueda ver. Ahí está. Eso para que vean que es real y que no hay nada aquí arreglado. Hay mucha gente que dice, no los cacho, pero ellos son los Vikings 5. Obviamente en la noche los mueve todo, con sostenida, tiki-taka, bien bonitos, elegantes, ¿vale? ¿Con quién más? Vamos a la cabaña, ¿te parece esto nos guía? A ver, ¿en qué cabaña están? A la cabaña está. Siga, la cámara no va a seguir, la cámara no va a seguir. A ver, permiso. Camarita usted nos sigue. La cabarita amiga. La cabarita amiga. La cabarita amiga. Bueno, ahí están en otras conversaciones anexas, ¿ya? Vamos a conocer un poquito de la cabaña de los Vikings 5. Bueno, hay que comentar una cosa, muchachos. Los Vikings 5 son 11 integrantes, ¿cierto? Sí. Venga, para acá abajo. Y están divididos como en 3 cabañas. Están divididos como en 3 cabañas, así que esto es lo que ustedes no ven. Van a ver el show solamente de ellos, pero tuvimos el privilegio de estar con ellos y vamos a ir a otras cabañas más para que las puedan conocer y toda esa onda, ¿ya? Ellos van a almorzar ahora. Más rato los vamos a ir a grabar a 15. Vamos a dejar que ellos almuercen, sí. Van a estar las tomas ahí, ¿ya? Y eso. ¿Seguimos con los Vikings 5? Él es el guitarista. Mira, mira, mira. Carlos Soy de Concon, él también es de Valparaíso. Y estamos grabando este pequeño documental para YouTube. ¿Vale? Así que eso. Una cosa así simpática. No nos cuéntanos. La onda casi tú de los Vikings 5, guitarra ni onda. Claro, yo soy el guitarrista de los Vikings 5 desde el año 78. Son los 35 años de la banda. Y bueno, por segunda vez acá era un buen. ¿Ya? Así que, muy contento. Muy orgulloso que vayas invitado, ¿no? Genial. Y estamos ahí con todo. Con todas las pilas. Vamos a ver lo que la gente quiere. Los clásicos de siempre. ¡Saborosa! ¡Saborosa! ¿Así, ansioso para la noche, no? Sí, sí, sí. Tenéis con todas las energías de danza. Mira, nosotros siempre somos, siempre, a veces son como, a veces el abuelito, etc. Y otra cosa. Eso es lo que yo les comentaba, que por ejemplo, esto es parte de relajar a ellos, que más rato lo más probable es que duerman, descansen, que es obvio. Pero, esto es donde ellos descansan, ¿ya? Así que, los dejamos, para que puedan compartir. Ahí vamos a ir a otra cabaña, etc. ¿Vale? Listo, con gustazo. A vosotros. Bueno, esto es parte, por ahí tenemos un inventario de los chiquillos, ¿vale? Y más allá no queremos entrar, por acá solamente acompáñenme a mi amiga, ¿vale? Ellos son barrios que están hospedados acá, son como 3 o 4, pero andan por todos lados, ¿ya? Eso es, esto es el normal nativo. Seguimos grabando, estas son las cabañas donde se encuentran los Vikings 5, que esta noche se encuentran acá. ¿A vosotros? ¿Usted también del Vikings 5? Sí. ¿Qué hacía allá? Ah, el Wii o una cosa así. Pero venga, 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 venga. Hay cachado que siempre, en el grupo de los vikings le pone el talento y prende la onda. Esto es, compadre. ¿Cuál es tu nombre? Esto es para YouTube. Aníbal. ¿Cuánto tiempo ya hay con los Vikings? ¿Soy joven y qué onda? Bueno, aparte que sea cachamos que soy joven, pero ¿cuánto tiempo ya hay con los Vikings? Como un año más o menos. Un año, ya, y estáis, pero con todas las pilas. Con todas las pilas. Con todas las pilas que llegan a ser mierda. No, no tanto. Pero igual, buena onda. Lalo. También lo puse. También lo puse. Está en grabación. Ya, muchachos. Sabemos que andan para todos lados. Están canalizándose en todas las ondas. Así que les deseamos la mejor de la suerte. ¿Vale? Esta es la parte que no se ve. Así que la llevamos a través de este video. Un poco de relajación. Tiene relajación en tanto viaje. ¿Me imagino? ¿Dónde vienen viajando? Ahora venimos de Temuco. ¿Vale? Que les vaya súper bien. Llegamos. Un saludo para ustedes. Que estén bien también. Gracias. Seguimos por acá. Acá seguimos con las cabañas de los Vikings 5. Vamos a ver si podemos ingresar. ¿Quién más se encuentra por acá? Ah, ya. Bueno, esto es otra cabaña. Ya, esto es otra cabaña. Eh... Ya, permiso. Ya. Cosas de los chiquillos. Los traducionarios. Me parece. ¿Los instrumentos para el otro lado? No, los instrumentos se quedan en el escenario. Ah, ya. Es que siempre uno también se pregunta. Claro que a lo mejor los instrumentos se quedan acá. Para andar con el instrumento para todos lados. Quedan en el mismo escenario. ¿Sí? Sí, porque lo tomamos en todas las ondas. ¿Se dan cuenta? Son humanos como cualquiera. ¿Cachai? Ven. Venga para acá. Camarita rica. Disfruta de una buena televisión. Y... Comparte con sus amigos. Nos vemos acá. Un chavo para YouTube. Chavo. Chavo con sabor a Vikings. Con sabor a Vikings. ¿A qué? A Vikings, sí. Ahí está. Así. Un chavo con sabor a... ¡Vikis! Chavo con sabor a Vikings. ¡Eh! Acá están los chicos los Vikings 5. Amorzando violitas sin que nadie los moleste. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Eh? Provecho muchachos. Provecho. Provecho. ¿Ok? De nada. Ahí. Alistándose. Ahí. Llenando la guatita. Ah. Porque sea buena cosa. Cotutuba. Así que eso. Dejamos a estos chiquillos. Sí. Obviamente. Dejamos a los chiquillos que almorcen tranquilamente. Provecho. Toda la suerte lo vamos a estar viendo por televisión. Estamos en la cabaña 3. ¿Ok? Ahí están los Vikings 5. Siempre con sabor a... ¡Ah! ¡Eso! ¡Papá! Ok. Ahí están las chiquillas que le van a atender también. Mira. Mira. Bueno. Vamos a las cabras. ¡Eso! Tranquillo. Ok. Están. Genial. Perfecto. Ya los dejamos ahora sí. Ya chicos. Los dejamos. Que estén súper súper súper. Gracias. Eso. Bueno muchachos. Luego de un descanso merecido. Estamos ya en la tardecera acá en Almué. ¿Vale? Y nos encontramos con que los Vikings 5 están tomando 11. Allá. Obviamente que nos quisimos acercarnos porque le hicimos una toma delante. Así que eso. La ilusión es un tesoro. Dígame.